Gracias te damos, Padre Gracias por todo, Señor amado, lo que tú haces en nuestras vidas Y queremos ponernos delante de ti, Señor Hacer uso de esos medios de gracia que tú has decretado Para todos aquellos que se acercan a ti, Señor Padre, necesitamos una bendición De lo alto en esta mañana Por favor, bendícenos con bendiciones celestiales Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Señor Gracias Vamos a abrir nuestra Biblia, amados, por favor La primera carta de Pedro Primera de Pedro, capítulo 1 Verso 2 y 3 Dice así Elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracia y paz, o sean multiplicadas Verso 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Tenemos un verso en el cual podemos ver nosotros El cuidado El cuidado que Dios tiene por los suyos Ahora, si nosotros somos observadores Nos podemos dar cuenta que El verso prácticamente iba dirigido a personas Que habían tenido un contacto con el Señor Jesús Que tenían una experiencia Que habían renacido de nuevo Que habían sido llamados por él Que le conocían Que eran conocidos por él Entonces, prácticamente las palabras de Pedro Eran palabras de consolación Ya que estos dispersados De Asia, del Ponto, de diferentes ciudades Habían sido perseguidos por su fe Y ahora andaban dispersos Obviamente cuando alguien es extranjero Siempre la nostalgia le embarga Siempre la preocupación Siempre ese espíritu de temor Viene de tiempo en tiempo A visitar la vida de todo aquel que es extranjero Y entonces estos hombres Necesitaban una palabra de consuelo De parte de Dios Y el apóstol Pedro Empieza a apelar a todas las grandezas A todas las bendiciones Que el Padre había derramado Sobre estas personas Y no solo sobre ellos Sino sobre todos aquellos Que le han conocido Amados Esta carta O esta declaración Que hace Pedro Prácticamente nos pone a nosotros En una situación similar Aunque ellos físicamente Estaban siendo perseguidos Hablando en términos espirituales Para los que aman a Jesús Y le buscan De la misma manera puede estar sucediendo Y de la misma manera sucede En unos en escala más grande En otros en escala más pequeña Unos de una manera Otros de otra Pero de alguna manera Todos y cada uno De los peregrinos Que van al cielo Están siendo afligidos Y por otro lado No solo están siendo afligidos Dice la escritura Que son extranjeros Son advenedizos Son pasajeros Eso es algo que Que quiero que comprendamos En esta mañana Ahora Es necesario notar Que estas personas De acuerdo al texto Eran personas escogidas Así lo dice la escritura Vamos a leerlo De nuevo por favor Si lo presentas en la pantalla 1 Pedro 1 Capítulo 1 Verso 2 Elegidos Según la presencia De Dios el Padre En santificación Del Espíritu Para obedecer Y ser rociados Con la sangre de Jesucristo Dice la escritura Que ellos serán Elegidos Ellos serán Escogidos De acuerdo al conocimiento Previo de Dios De acuerdo al conocimiento Antelado de Dios No estamos hablando De sabiduría humana Hermanos Ustedes y yo Juntamente tenemos Una sabiduría limitada Una sabiduría Un conocimiento Que tiene un tope Pero cuando hablamos De Dios Amados El Salmo 139 Dice Porque aún no está La palabra en mi boca Y tú ya sabes Tú ya sabes Que es lo que Lo que va a brotar De mis labios Estamos hablando De un conocimiento Que va más allá Más allá Más allá Del conocimiento Humano Y estas personas Fueron conocidas Por Dios Mucho antes De que ellos Fueran a nacer Mucho antes De que de alguna manera Se tuviera idea De que ellos Fueran a existir Dios tiene un conocimiento Supremo Hermanos Ahora Él sabe Todas las cosas Y el hecho De que ellos Hayan sido elegidos Por la divina providencia Esto los hace enemigos Del mundo Eso es algo Que es importante Comprender Esto es algo Natural Esto es algo Que tiene que ser así Los que han sido Llamados por Dios Literalmente Vienen a ser Enemigos De este reino Que se erige En este mundo Por eso es que Pedro estaba Hablando palabras De consuelo No estaba Refiriéndose a Todas las La raza humana Que vivía En esas ciudades No Estaba hablando A los elegidos Así lo dice La escritura Por favor Lo volvemos a presentar Dice el texto Dice Elegidos Según la presencia De Dios Padre En santificación Del Espíritu Para obedecer Y ser rociados Con la sangre De Jesucristo Gracia y paz O sean Multiplicadas Dice la escritura Jesús dijo En el Nuevo Testamento Si fueres del mundo El mundo Los amaría Así lo dijo Estaba haciendo Referencia A la obra Preciosa Que el Padre Ha hecho En cada uno De sus hijos Y dijo Pero por cuanto No son del mundo Entonces El mundo Los aborrece Así lo dice La escritura Era necesario Hablar palabras De consuelo A estos Dispresados Era necesario Hablar a su corazón Porque ellos Estaban parándose Firmes por Dios Estaban siendo Perseguidos Por sus creencias Estaban siendo Perseguidos Porque no querían Acatar La forma De vida La forma De conducta La forma De pensar La forma De comportarse Que la sociedad Tenía Ellos no querían Eso Ellos habían Entendido Que hemos Sido elegidos El Padre Nos ha Conocido Él nos Ha llamado Hemos sido Bendecidos Para santificación A través Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Ha sido puesto Dentro de nosotros Él no solo Nos visita De tiempo en tiempo Como en el Antiguo Testamento Él vive en nosotros Eso es lo que estaba diciendo Pero para qué Por favor todos juntos Después de la coma Para obedecer Y ser rociados Con la sangre De Jesucristo Ellos estaban Obedeciendo A pesar de Como les estaba yendo Había mucha oposición Había Muchos decapitados Había muchos Que eran entregados A los circos romanos Eran entregados A las garras De los osos De los leones Eran puestos En la pira Eran perseguidos Se les quitaban Los padres A los hijos Eran expuestos Como vergüenza Como Como que De alguna manera Eran el centro De atención Para entretener A la sociedad Pervertida De ese tiempo Y Pedro Les recuerda Amados Esto les está pasando Porque ustedes Han sido elegidos Por el eterno Esto les está Aconteciendo a ustedes Porque Ustedes fueron Conocidos Con antelación Él los llamó A ustedes No solo han sido Conocidos Su espíritu Está dentro De ustedes Y por si fuera poco La sangre preciosa De Jesucristo Ha sido Vertida En ustedes De tal manera Que ustedes Han sido Justificados Ya no le deben Nada a nadie Han sido Perdonados Y ahora son Partícipes De la herencia Incorruptible Eso era lo que Les estaba diciendo Era necesario Encontrar palabras De consuelo Así como es Necesario Hablar del evangelio Precioso Para aquellos Que son Llamados Por el señor Si Vemos Puntos Importantes En este Llamamiento Un cordón Un cordón Un cordón de perlas Es el título De este estudio Porque cuando Tú empiezas A desglosar Este verso El verso 3 Específicamente Tú te vas A dar cuenta Que hay De verdad Es una cadena Esos son Eslabones De bendición Que vienen Sobre aquellos Que han sido Llamados Por el señor Pero que nadie Se extravíe La base Está Bueno ¿Cómo puedo Saber yo Si yo he sido Llamado Por el señor Dice ahí El espíritu Que está dentro De ti Te lleva A obedecer Esa es una realidad Tú estás Obedeciendo Hay personas Que están Engañadas Y que van Camino al infierno Y que piensan En su corazón Que van Camino al cielo Pero tienen Por característica Que desobedecen O sea Todo lo contrario Ellos viven Desobedeciendo Pero ellos dicen Yo voy al cielo No El texto No nos deja Extraviarnos El texto Nos deja ver Que los escogidos Fueron rociados Con la sangre De Cristo El espíritu Del señor Está dentro De ellos Y ellos Obedecen Cuando dicen Amén Amados Está claro El texto Ellos van A obedecer Si La gracia Y la paz Les son Multiplicadas La palabra Gracias Ayuda Que nadie Merece Esas personas Van a estar Recibiendo Continuamente Ayuda Que no merecen Ayuda Para enfrentar Las circunstancias Ayuda Para enfrentar Los Los Sin sabores Ayuda Para enfrentar Los cambios Bruscos En nuestras Familias En nuestra Economía En nuestra Salud Va a haber Ayuda Suficiente Y sobre todo Va a haber Paz La palabra Paz En el original Es ausencia De guerra A pesar A pesar De que haya Un problemón De dimensiones Incontables Si Inmedibles La persona Va a tener Paz La persona Va a tener Sobriedad Y no significa Que no se le saldrán Las lágrimas No significa Que no No sentirá Que se desanima Claro Pero dice Que va a venir Gracia y paz Multiplicadamente No miseramente No Lastimeramente No Multiplicadamente Ahora Amados Esto es de Dios Este es un don De Dios Este es un regalo De Dios Por eso Importante es Que toda la gloria Se la demos a Dios Importante es Cuando nosotros Cantamos las alabanzas A mi no me interesa Quien entra O quien sale A mi no me importa Quien toca Allá adelante O quien deja de tocar A mi lo que me interesa Es que esté aquí Jesús Y yo le quiero Cantar a Él Eso es lo único Que me interesa Porque Él me llamó Porque Él fue El que me escogió Porque dice De acuerdo al texto Por favor Si pones el verso 3 Hermano Dice Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo La gloria sea el Padre Dice Que según Su grande Misericordia Así lo dice Número 1 Punto número 1 Es Enfoquemos nuestra atención Hagamos que nuestro Carro se estacione Exactamente En ese puerto Estará nuestro barco De la grande misericordia La palabra misericordia Es el pesar Es el dolor Que una persona Siente por el sufrimiento De su prójimo Eso es misericordia Quiero que entendamos esto Si no de lo contrario Si no de lo contrario No nos vamos a extraviar La misericordia Se interpreta Como el gran dolor Que Dios sintió Al ver tu vida Al ver la mía Y entonces Él se compadece Pero no solo se compadece Él se mueve A hacer algo Por ti Y por mí Esa es la grande Misericordia Amén Me explico Así es que No es que yo nací No es que yo busqué No es que el pastor No Él es el que me hizo renacer Por su grande misericordia Dice la escritura ¿Cuántos le alaban amados? Este regalo No es regalo de hombres Este es un regalo De arriba Nicodemo se espantó Y él dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Jesucristo le dijo Eres tu maestro de Israel Y no sabes estas cosas Si te hablo Las terrenales No las entiendes ¿Qué sucederá Si te empiezo a hablar De las celestiales? Pero estos milagros Solo vienen de parte de Dios Por eso tenemos que ser muy serios Por eso tenemos que estar muy atentos Por eso tenemos No que menospreciar Las palabras de Cristo Lo que Cristo habla aquí Bienvenido Lo que Cristo no habla Discúlpenme eso No lo puedo yo creer Amados La grande misericordia de Dios Por ningún otro atributo La persona es renacida Escuche por favor No existe ningún otro medio Dios no mira ninguna cosa En los hombres Para que los pueda hacer renacer De nuevo Nada Él hace renacer a las personas Por su grande misericordia Porque Él mira tu desgracia Mira tu vergüenza Mira tu orfandad Mira tu podredumbre Mira la condición baja En la que estás Y Él sabe hacia donde vas Y entonces eso mueve La mano de Dios Para venir y empezar A tratar con tu vida Amén Nada más Entonces queridos Entendiendo este punto Ninguno de nosotros Se puede sentir digno Yo recuerdo una ocasión Que cuando empezaba Recuerdo muy bien Que mi conciencia Estaba atormentada Dios ya me había perdonado Pero el diablo El diablo me daba Unas palizas Continuamente A mi conciencia Y yo andaba De alguna manera Turbado Y recuerdo que me Me acerqué al pastor Que estaba presidiendo En el lugar Donde yo me reunía Y le dije Hermano me siento mal Y dijo Se me quedó viendo Debajo de sus lentes Y dijo ¿Qué pasa? Dije es que me siento Indigno De las cosas De Dios Y se me quedó viendo Y agarró Y me dijo Pues a decir verdad Nadie de nosotros Es digno Fue todo lo que me dijo Me quedé pensando ¿Cómo me ayudó Esa declaración? Porque ciertamente Hermanos Ninguno de nosotros Tiene los cargos Que tiene Ninguno de nosotros Va a recibir Las bendiciones Que vaya a recibir O recibe Las contestaciones En oración Que recibe Porque sea digno Por cierto Todos somos indignos Amén No merecemos Ni gota De agua ¿Dónde puedo Sustentar esta declaración? Que no merecemos Gota de agua Te la voy a poner fácil En la escritura Nos dice en Lucas 16 Que un hombre pidió Una gota de agua Dijo Señor Envía a Lázaro Que moje la punta De su dedo En agua Por favor Y que la ponga Sobre mi lengua Porque estoy ardiendo En esta llama de fuego ¿Fue respondida Su oración? Que le estaban diciendo Tú Ni gota de agua Mereces Esa es la misma Postura Y el mismo sentir Y la misma La misma declaración Que Dios hace Sobre todos ustedes Y sobre de mí No mereces Ni gota de agua Pero entonces Señor Si hago algo por ti Solo es por mi grande Misericordia Nada más Para que nunca Te vayas a pavonear Para que nunca Te jates Sino que humildemente Digas Yo no merecía nada Y tú me miraste a mí Gloria a Dios Hermanos Razonemos ¿Quiénes son los que Necesitan las misericordias? Cuando tú caminas Por la calle Yo he visto Hay una calle Que se llama Ahí en el centro histórico Entre lo que es Eje central Y Valderas Se me fue el nombre Ahorita de la calle Pero es una calle Donde de alguna manera Se expenden Todo tipo de revistas Y en esa calle Hermanos Hay un montón De gente Regada en el suelo Puros jóvenes Drogándose Ahí se quedan Ahí tienen Sus cobijas Tienen sus ropas Sucias Malolientes Tienen todo Hay mujeres Jóvenes Que están embarazadas Y ahí están Drogándose Hay ancianos Todos en una acera Ahí están Apilados Camínale tantito Y avanza unas cuantas cuadras Y de aquel lado Ves pura gente De traje Con buenos carros Comiendo Muy bien Yo pregunto Y quiero que razonemos En esta mañana ¿Quién de esos dos grupos De personas Necesita la misericordia? ¿Quién? ¿Todos? Hablando en términos físicos Hermanos Los que andan de traje Necesitan la misericordia Pues yo creo que Si yo me acerco Con una torta Y le digo Señor Yo lo veo Usted que está muy gordo Creo que hasta pasado De peso está Comas esta torta Lo más seguro Que me va a decir Amigo En primer lugar Ya comí En segundo lugar No te estoy pidiendo Tus miserias Es lo más seguro Lo que me va a decir ¿Por qué? Porque él está saciado Él está bien Al contrario Él me va a sacar Y me va a decir Pues tenga Y váyase al VIP Porque con una torta No creo que se vaya a llenar Me va a mandar al VIP A mí ¿Me explico? ¿Quién de los dos grupos Necesita la misericordia? Los que están en la calle Hermanos No se pueden ni parar O sea Están en completa desgracia Entiendo por su pecado Por lo que tú quieras No se pueden sostener En su propio pie Entonces concluimos Que los que necesitan La misericordia Son los que están Pobres, miserables Desnudos En la orfandad Y en la miseria ¿Amén? Asegúrate De que te des cuenta Que tú estás así De lo contrario Nunca Vas a recibir Misericordia ¿Me explico? Porque los únicos Que reciben misericordia Son los que están En ese estado Pero quien se siente bien Quien siente Que no ha pecado mucho Quien siente Que no es una madre Tan mala Quien siente Que no es un chico Tan perverso Pues yo estudio Y yo saco buenas calificaciones Yo no doy permiso Si es cierto Me he acostado con mi novia Pero eso lo hacen Todos los jóvenes No hay ningún problema Quien se siente así Quien se siente así Difícilmente Jesús le va a dar misericordia Porque va a decir Bueno no es para ti Esto es para alguien Que se sienta miserable Pobre Y desnudo Y con ellos Yo vengo Y hago grande misericordia Por cierto Todos los que han sido perdonados Así se sintieron Y así estuvieron Y hasta la fecha Siguen caminando Y recuerdan Como eran Y como estaban No para volver a lo mismo Sino para que el corazón Se inflame de gratitud Y diga Por tu misericordia Y por tu misericordia Y nada más Por tu misericordia Soy una nueva criatura Gloria a Dios Amén Queridos Los que van al cielo Estaban en un estado De reprobación Entendamos Estaban reprobados La abundancia de pecado La desobediencia La maldad Estaba plagada en ellos Ellos estaban Como el leopardo Con manchas Por todos lados Ellos eran como el tigre Estaban rayados Por todos lados No podían cambiar Su naturaleza El etíope Nunca podrá mudar Su color Así como el tigre Nunca podrá Dejar de ser rayado Así estaba el pecador En sí mismo Estaba podrido Y abundante De los piojos Del pecado Así estaba el pecador Solamente La grande misericordia De Dios Es lo único Que pudo haber Cambiado Su vida Nada más Si Nada más Solo la gran misericordia La abundante El abundante amor De Dios Es lo único Que puede alejar La culpa De Aurelio Maya De ahí en fuera Nada más Nosotros Estábamos Infectados De maldad No podíamos Curarnos De nuestra propia Naturaleza Enferma Solo la ayuda Inmerecida Es la única Que cura A la gente Con todo respeto Señores Alcohólicos Anónimos Drogadictos Neuróticos Anónimos Y todos ustedes Que prestan servicios Con todo el respeto Que ustedes me merecen Pero ustedes No pueden hacer Más allá De lo que Sus propias fuerzas Les permiten El único Que cambia Realmente A los alcohólicos Es Jesucristo El único Que transforma A las prostitutas En mujeres Sobrias Y amantes De su matrimonio Es Jesucristo El único Que cambia Al pedófilo Al depravado Al degenerado En su mente Es la ayuda Y la gracia De Jesucristo El Señor Es la única De ahí en fuera Son reformas De ahí en fuera Son parches De ahí en fuera Son muletas Para correr La carrera De los 100 metros Pero no sirve A los cuantos metros Va a tronar la muleta Y el hombre Va a caer En una penosa vergüenza Jesucristo Dice la escritura Que nos dijo Pedro Habiendo probado De la misericordia Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que por su Grande misericordia Él nos hizo renacer Se compadeció Vio a Juan Vio a Jacobo Vio a Pedro Vio a esta mujer Que tenía siete demonios A la Magdalena Y se sintió Conmovido No era lástima Tú has sentido lástima Tú sientes lástima De lo que ves Ahí en la esquina De tu casa Tú sientes lástima De tus sobrinos Que están huérfanos Tú sientes lástima De tus hijos Pero no haces nada No, este no sintió lástima La lástima Y la misericordia Son dos cosas muy diferentes Parece que van En una línea paralela Pero la verdad Es que son muy diferentes Así como el norte Del sur Están de alejados Así es la misericordia De la lástima La lástima Solamente se duele Pobrecito Ay Que Dios les ayude Y te vas No, la misericordia No, la misericordia Se duele Y mete su mano Y les ayuda Eso es la gran diferencia Amén Queridos Esta misericordia Es indescriptible Solo puede alcanzar Al ser humano En Dios Esta no existe No existe Fuera de Dios Quiero que entiendas Dice la gran misericordia Como Dios es grande Todas las cosas Que atañen a Él Deben de ser en gran escala Amén Él es grande Entonces su misericordia Es grande Él es grande Entonces su perdón ¿Cómo es? Es grande Él es grande Su fe es grande Todo lo que atañe A Dios es grande Hermano Si has sido perdonado De Dios Ni te preocupes Por tus pecados pasados En grande manera Te los perdonó Ni se acuerda Gloria a Dios Queridos Es de suma importancia Que entendamos Que Dios Tiene misericordia Pero escucha Ponlo por favor De nuevo hermano Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Esta misericordia Que Dios siente Por los suyos No es la misericordia Que siente el extraño Por el extraño El extraño Por el extraño Tú los has visto Ahí en el metro Por ahí está Un extraño Este no me regala Este no me regala Para un boleto Puede estar de mentiroso Puede estar diciendo La verdad No me regala Para comprar mi boleto Fíjese que me asaltaron Sabrá Dios Si lo asaltaron O no lo asaltaron Y entonces Cuando alguien lo ve Dice híjole Y medita Y titubea Y dice me iba a comprar La pizza Pero este dice Que le volaron el boleto Y sabe que el boleto Vale tres pesos Y dice pues carnal No te puedo ayudar Pero mira Ahí te van cincuenta centavos Ahí está nada más Hasta ahí llegó Su sentimiento Así no es La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es semejante A la misericordia Que hay en un padre Hacia un hijo En una madre Hacia un hijo Yo he visto El amor de las madres Hacia sus hijos Puede ser perverso Ingrato Depravado Puede ser Como sea el hijo El padre Podrá echarlo a patadas De la casa Pero la madre Siempre estará dispuesta A ayudarlo Bueno La misericordia de Dios Es En ese sentir El grande afecto La grande compasión Que el Señor siente Por sus pequeñitos El siente compasión Por sus pequeñitos Nunca te tocó ver Que tu pequeñito Tuviera unos tenis Unos zapatos Los cuales Ya le apretaban Y tu se los ponías Y un día En la noche Llegaste Le quitaste Los zapatos Y viste Que sus deditos Estaban engarruñados Ay Enderezalos Porque están así Que estás haciendo Y cuando te das cuenta Y cuando te das cuenta No solo estaban engarruñados Ya tenía un pequeño Cayo de color rojo Y en breve Se iba a poner Amarillento Ah Como te taladró La conciencia Y al contabilizar Los días Las horas Los minutos Y los lugares A donde lo anduviste Trayendo Eso te hizo sentir Más miserable La misericordia De Dios Es una misericordia Que va directamente De padre A hijos Así es la misericordia De Dios Amado Porque te tardas En ser un hijo Porque te privas De experimentar La misericordia De Dios Es hermosa Es abundante Y el te quiere Vente sí Amén Si no hubiéramos sido amados Por la misericordia Del padre Entonces no hubiéramos sido Amados tiernamente Como el nos amó Como se traduce El amor del padre El dio a Jesucristo Por tu vida El otra vez leía En el parabrisas De un hombre Mi vida por tu vida Mi trono por tu corazón Gloria a Dios Que hermosa frase Así fue Como se manifestó ¿Quieres ver el amor del padre? Solo ve a Jesucristo Despedazado Y crucificado Y tú te das cuenta ¿Qué pasó ahí? ¿Qué gran maldad Habrá hecho ese hombre? ¿Qué gran iniquidad hizo? Mira que cosas No habrá hecho Con sus manos Con sus pies Con su rostro Con su costado El corazón ¡Bum! Explotó! ¿Qué sucedió ahí? Y el padre Solo atienta Atina a decir Es mi misericordia Para ti Lo entregué por ti Para que tú Vengas a mí Gloria a Dios Hermanos ¿Quieres ver el amor de Dios? Ahí está reflejado El amor de Dios La misericordia Del padre La podemos visualizar En Jesucristo Él nos hizo renacer Para una vida Incorruptible Punto número dos Ese Dios Ese Dios El cual es nuestro padre Nos hizo renacer Escucha Renacer Hermano Tienes que renacer De nuevo Tienes que volver A nacer Si tú quieres Probar esa misericordia Si tú quieres Estar En la gran fiesta Que va a haber En breve Tú tienes que Volver a nacer 1969 Nací yo Tuve un primer Nacimiento Pero hace 16 años Tuve un segundo Nacimiento Y si tú le preguntas A cada uno De los que van Camino al cielo Tuvieron dos nacimientos El primero Aquella concepción Que salió De la carne humana Y el segundo El que nacieron Por el Espíritu Y del agua Ese segundo nacimiento Y es importante Que no perdamos de vista Estas cosas Nos es necesario Nacer de nuevo La Biblia dice Que Jesucristo Le dijo a Nicodemo Si no nacieres de nuevo No podrás ver El reino de Dios Es equivalente A que si no naces Vas a ver el reino Del infierno Es todo Las tinieblas Es todo lo que vas a ver Esa será tu herencia Esa será tu porción Tú tienes que Nacer de nuevo Pero amados No se entristezcan Él es el que hace Nacer a las personas O sea no tienes Por qué Y caray Y como le hago Le toco nuevamente A las puertas del viento De mi madre O que voy a hacer No Él es el que hace Nacer a las personas Es importante Que no lo pierdas De vista Número uno Nuestro primer nacimiento Vino a ser A la imagen De Adán El terrenal El caído El perdido La Biblia dice Que Adán engendró Un hijo A su imagen Y semejanza Así lo dice La escritura Es obvio Adán estaba caído Los hijos que engendrara Iban a salir De acuerdo a su semejanza El hijo no hace otra cosa Sino lo que ve Hacer al padre Así lo dice la escritura Estaba apartado De Dios Difícilmente Se le iba a dar Lo de Dios Entonces Entendemos Que nuestro segundo Nacimiento Por el poder Y la misericordia De Dios el padre Tienen que ser hechos A la imagen Del segundo Adán De acuerdo a lo que Dice Romanos A la imagen De Jesucristo Amén Escucha Analiza Y sea honesto Contigo mismo Que cosas Hay en tu vida Que cosas Son las que De alguna manera Compartes Y han venido Como compañeros De camino Junto a ti Que costumbres Que formas de vida Que tendencias Que inclinaciones Que desobediencias Caminan contigo Por si no te has dado cuenta Porque crees que tienes El apodo que te pusieron Si algunos traen Hasta un apodo Que los caracteriza Exactamente Que retrata Y exhibe lo que son Entendemos que Si renacemos Somos hechos A la imagen Y semejanza De Jesucristo Entendamos Por favor Romanos 5 19 Por favor hermano Porque así como Por la desobediencia De uno De un hombre Los muchos Fueron constituidos Pecadores Así también Por la obediencia De uno Los muchos Serán constituidos Justos Presta atención Ya dijimos Que nadie se gana Al cielo Por sus méritos Propios Nunca Nosotros nos ganamos El cielo Por lo que Jesucristo Hizo en la cruz ¿Están de acuerdo Conmigo o no? Nosotros vamos Nosotros vamos Al cielo Por lo que Él hizo En la cruz Y dice la escritura Que por la obediencia De uno Los muchos Serán constituidos Justos Así lo dice Es necesario Entender Si aceptamos Que por la obediencia De Cristo Nosotros somos Constituidos Justos Entonces tenemos Que entender Que por la desobediencia De aquel Nosotros venimos A ser pecadores También No se puede Recibir una cosa Y la otra Desecharla No tiene congruencia Amados Es importante Que comprendamos Número uno El nacer Solo una vez Significa Estar bajo Maldición Pero el nacer Dos veces O por segunda Vez Es nacer Y vivir Para ver La eternidad Y asegurar La bendición Eso significa Nacer De nuevo Más bien Ese es el resultado De tener Una esperanza Viva Entiéndelo Por favor El nacer De nuevo Implica Que el Espíritu Santo Viene Sobre los Que Él ha llamado Y crea En ellos Un nuevo Corazón Por favor Corazón Intención Corazón Influencia En las decisiones Corazón Inclinación A la piedad A eso se refiere El Espíritu Santo Viene Y empieza A crear Él crea Un nuevo Corazón Que si antes Caminaba hacia el norte Ahora camina Hacia el sur Que si antes Iba hacia abajo Ahora va Hacia arriba El Espíritu Santo Viene Y crea Eso en los Hombres Que más Nacer Nacer de nuevo Implica Que tienen Intenciones Diferentes A las antiguas Crea en ellos Un espíritu Recto De una manera Sobrenatural Son implantados Dentro de ellos Nuevos Principios Hay nuevos Principios Por eso es que Hay personas Que no se sienten Mal cuando Corrompen a otro Soy cristiano La carne es débil Dice el Que no ha nacido De nuevo Pero el que ha nacido De nuevo Tiene nuevos Principios Dice no No está bien ¿Cómo voy a hacer eso? No No está bien ¿Cómo vamos a comportarnos así? O sea Hay nuevos Principios Dentro de él Hermano Y amigo ¿Por qué crees que Tú que has nacido De nuevo? ¿Por qué crees que Tienes frecuentes Pugnas Con tus familiares? Con los compañeros De trabajo De escuela Porque ellos Tienen otros Principios Y los tuyos Son diferentes El espíritu Ha creado Nuevos principios Y entonces Siempre va a haber Choque Pero regocíjate Es una buena señal El que tú no quieras Seguir en pos de ellos Sino en pos de Cristo Que bendición No es de ti De arriba ha venido Amén El nuevo nacimiento Renueva el alma E implanta una naturaleza Más elevada Esta regeneración Vence no sólo La enfermedad material No sólo la aflicción De la carne Sino también Aún vence La naturaleza Depravada del corazón Él nos ha hecho nuevos Y eso significa Que somos libres De la corrupción De la corrupción Del alma Cristo viene Y nos renueva Nos reforma Nos transforma Eso implica Que alguien Nazca de nuevo Tercer objetivo Nos hizo renacer Para una esperanza Viva La palabra esperanza Es Se traduce como El deseo A que algo Suceda Eso es esperanza ¿Qué esperas tú Hija Al salir de la escuela Al terminar tú Estás en la universidad Pame ¿Qué esperas tú Que las personas Encargadas De ese lugar Te den al final ¿Qué esperas? Un reconocimiento Ok Su título Eso espera Y esa esperanza Y esa esperanza Es la que la mueve A ella A estar continuamente Yendo a la escuela ¿Cierto o no? Puede haber jugado México Puede ser que otros Vayan Otros se van de pinta Bueno Ella tiene una esperanza Yo quiero mi reconocimiento Y esa esperanza Ese deseo Porque algo suceda Es lo que la hace Perseverar E ir hasta el final Jesucristo Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Y aquí tienes que entender El por qué Tú no has podido Caminar con Cristo El por qué Tú te caes Frecuentemente El por qué Tú Dices Híjole Está bien difícil Híjole Yo mejor me iba Mejor antes Cuando estaba En mi vida antigua Entiéndelo Lo más seguro Es que tú No tengas esa esperanza Viva Que podemos decir Que más podemos decir Al respecto Puede acaso El hombre vivir Sin esperanza No hermanos En la segunda guerra mundial Cuando Hitler Tomó varios judíos Y los metió A los campos De concentración Hay un Se recopiló Un diario De un hombre Que estaba en ese lugar Y ese hombre Le cayó esta verdad Y entendió Que los hombres No pueden vivir Sin una esperanza ¿Sabes qué fue lo que hizo? Él empezó A amasarla Empezó a acariciarla Empezó a visualizarla Y él se daba cuenta Él llegó a la conclusión Que los judíos Que estaban recluidos En ese lugar Y que no tenían Una esperanza Morían más rápidamente Eran quebrantados Más fácilmente Pero él se daba cuenta Que él en su esperanza Que él tenía Siempre había fuerzas Había motivación Había un deseo Por vivir un día más A pesar de las circunstancias Él se dedicó A acercarse A sus contemporáneos A sus hermanos En la sangre Y se acercó a ellos Y les dijo Oye no te puedes Dejar morir Pero es que nos están matando Esto es un genocidio Lo que está pasando Con los otros Y él dijo Mira escúchame ¿A qué te dedicabas Antes de venir a este lugar? Pues yo era un gran médico Yo me dedicaba A esta área De la medicina Bueno Quiero que entiendas Una cosa Tú has sido dotado Por Dios Con talentos muy particulares Y después Quiero que entiendas Que ese trabajo Que tú vas a hacer Que tú hacías Nadie lo va a poder hacer Después de ti Lo que a ti Dios te dio Solo tú lo vas a poder hacer ¿Quién va a hacer esa parte? Y eso despertaba esperanza En estos Aparte de eso les decía Oye tu familia Tu familia Tú eres el líder La cabeza ¿Quién los va a guiar Después que salgamos De este lugar? No va a encontrar Otro líder Semejante a ti Para que los pueda guiar Hermano Empezaban a tomar esperanza Empezaban a tomar fuerza Y se comprobó Que al final De la segunda guerra mundial Cuando entran los rusos Y hacen pedazos A los animales De aquel tiempo Aquella generación infernal Todos los que habían sido Inyectados Con una esperanza Fueron los que salieron De ese lugar Porque tenían Una esperanza Viva Amén ¿Quieres tú ser fiel Y llegar hasta el final? Tienes que Concebir Tienes que abrazar Tienes que vivir Tienes que dormir Con la esperanza De que Cristo Va a regresar De nuevo por ti Amén Si va a regresar Por el mundo entero Pero específicamente Viene por mí Él regresa A recogerme a mí Mis maletas Están hechas Mis zapatos Están sobre mis pies Mi bordón Si Todo aquello Que concierne A lo que voy a necesitar Lo tengo listo Para cuando Él venga Él me lleva Esa es mi esperanza Y cuando vivimos así Hermanos Al final de la carrera Vamos a estar nosotros Pero si pierdes la esperanza Lo más seguro Es que seas de los muchos apóstatas Que al final van a estar marcados Con el 666 En su frente y en su mano Adorando a la bestia Jesucristo nos hizo El Padre nos hizo renacer Para una esperanza Viva Dice la Escritura Oh cuantos imperios Hemos visto que se levantan El imperio de los japoneses El imperio de los rusos El imperio de los griegos Cuantos se han levantado Pero su imperio Solo ha tenido Un poquito de fuerza Y después de algo de fuerza Se cae Oh cuantos linajes Cuantas descendencias Cuantas de alguna manera Personas que vienen Marcadas con el apellido De el grande Van surcando Los tiempos Y al final Run es cortada Esa generación Se cayó Oh cuantos de ustedes Pusieron su confianza En el banco Y fueron Y depositaron su dinero En el banco Pero al ver que esos miserables Les roban Y los esquilman Y les dan un porcentaje Muy mísero Muchos se desaniman Ni dicen caray Creo que sería mejor Invertirlo por otro lado Que dárselo a esos Hijos de mala muerte Sus esperanzas Se caen La esperanza Que Cristo ha puesto Que el Padre ha puesto En el corazón Del que va al cielo No se corrompe No se cae No perece No deja de ser Esta esperanza Al final Se va a traer Su cumplimiento Amén Entonces es importante Entonces es importante Hermanos Ustedes son invitados A venir domingo Tras domingo Miércoles Tras miércoles A estas reuniones Pero no para hacer Una partida De religiosos Hipócritas Ustedes son invitados Para venir A renacer de nuevo Cuantos dicen amén Ustedes son invitados Para tomar cartas En el asunto Ustedes son invitados Está el armario De Jesucristo Hay escudos Hay paves Hay espadas Hay yelmos Hay sandalias Ustedes son invitados A entrar Y aquí está el de la oficina El que está encargado De repartirlos Por favor Deme unas sandalias Por favor Deme un escudo Por favor Deme un yelmo Por favor Deme la espada Yo tengo que entrar En batalla Ustedes son invitados A eso amados Porque hay una esperanza Viva para nosotros Jóvenes quiero decirles Sus fuerzas de ustedes Son requeridas ahora En el ejército De Jesucristo Los guerreros Que están ahora Ya se han envejecido Tienen canas Algunos se zafaron La cintura Ya no pueden más Otros están De alguna manera Reumáticos Otros por sus pecados Las neuronas Se les consumieron Y ya no van a dar más Pero ustedes jóvenes Tienen la fuerza Ustedes jóvenes Tienen el intelecto Ustedes jóvenes Tienen dos brazos Dos piernas Tienen un corazón Que Jesucristo Quiere tomar Ustedes son invitados Para venir y entrar A la esperanza viva ¿Cuántos dicen amén amados? Querido Si se la das Tu esperanza Si le das tu vida Al diablo Quiero decirte Que solo te va a durar Un poquito de tiempo Solo un poquito de tiempo Nada más Un jugador de fútbol A los 30 años Ya está viejo Y no sirve Un corredor De 100 metros Hermano A los 20 y tantos años 28 años Ya está Casi de salida Un boxeador Después de que se sube Al ring Y empieza a pelear Si no la hace En las primeras luchas En las primeras contiendas Y no amasa Y no gana Victorias Al final no sirve Para nada más Que para dar lástimas Por tantos golpes Y quien sabe Cuántos coágulos de sangre No va a haber regados Por todo su cerebro Pero con Jesucristo Es muy diferente hermanos Con Jesucristo Si somos fieles Y venimos Y nos enlistamos Jóvenes A su ejército Él nos da una esperanza Viva Gloria a Dios Amados Esta esperanza Viva Tiene una característica Y aquí quiero Que seamos Honestos Todos los que estamos Aquí Me incluyo Entre ellos La esperanza Viva Tiene una característica Te lleva A actuar A eso te lleva La esperanza Viva Escucha por favor He escuchado Personas Que yo tengo Jesús es mi Dios Jesús es mi Rey Y pegan en el Parabrisas de su carro Que Jesús es el Señor Y muchas cosas Pero Tristemente No se les ve actuar Tristemente No se ven Los síntomas De la esperanza Viva La esperanza Viva Te lleva A actuar Esa es una característica Y hermano Que estás sentado Y que te lo has pasado Sentado todo el tiempo Estoy hablando de ti No estás actuando Te estás recreando Te estás sentando Te estás de alguna manera Apacentando Se te va a podrir El agua viva Que hay en ti Es una esperanza Viva hermano Dice la escritura En el libro de Hebreos 11.4 Si no me recuerdo 11.7 Dice así Que fe Que Noé Habiendo sido Advertido de las cosas Que aún no se veían Con temor Fíjate lo que dice Preparó el arca En la cual su familia Había de ser salva Por favor Lo ponemos hermano Génesis Génesis Es Hebreos Perdón Hebreos 11.7 Por la fe Noé Cuando fue advertido Por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían Con temor Todos juntos Por favor Preparó el arca En que su casa Se salvase Hasta ahí Tenía una esperanza Viva O no tenía una esperanza Viva Que hizo Cuando se le advirtió El juicio viene Jóvenes Dios se ha sentado En su trono Su nariz Se está humeando El cetro Está en su mano Y que decir El cetro Le dijo a su vasallo Quita mi cetro De aquí Trae mi espada Está en su mano Se ha levantado El juez de la tierra Sus ojos Se están alumbrando Con llamas Tremendas Y ha visto La maldad De los hombres Que son invitados A una esperanza Viva Y ellos quieren Migajas de esperanza Dice ahí Le dijo a Noé Voy a destruir El mundo entero Bestias Animales Reptiles Aves que vuelan Los que están debajo De los océanos A todos A todos los voy a destruir Me pesa haberlos creado Fue lo que digo Pero dice la escritura Le cayó temor Pero tú Yo te he llamado Yo te he escogido Tú vas a experimentar Mi grande misericordia De acuerdo a lo que estamos viendo Que había en Noé Para que Dios se fijara en él Que había hermanos Obedecía Se portaba bien Por eso Dios Lo escogió No hermanos Dios se escoge Por su grande misericordia Ya lo vimos Punto final Nadie se gana el cielo Por obras Quitemos esas cosas El cielo se gana Por la gracia de Jesucristo Y nada más Y vemos nosotros Que ese Noé Le viene la convicción Es llamado por Dios Y sabes que fue lo que hizo Empezó a hacer La esperanza viva Que había en él Empezó a echar a andar Los motores Los engranes Empezaron a dar vueltas Y el carro de la obediencia Empezó a caminar A caminar Y a devorar kilómetros Y kilómetros De obediencia A deber ser duro Cortar árboles A deber ser duro Ir a conseguir brea A deber ser duro Trazar con la regla A deber ser duro Llevar con las manos Callosas Los pies hinchados Y a lo mejor Hasta la incredulidad De sus hijos A deber ser duro Si fue muy duro Pero había una esperanza viva Que no lo dejaba claudicar Cien años Dice la escritura Cien años hermanos Estuvo haciendo esto Querido que vemos ahí Preparó Yo te pregunto a ti Tú dices que tienes Una esperanza viva ¿Qué estás haciendo? Sí, contéstate Si tú no estás haciendo nada Tú no tienes Una esperanza viva Tú estás engañado Tú estás Atesorando ira Para el día de la ira Eso es lo que está Pasando contigo Esta esperanza Lleva a los hombres A actuar Pero si esta esperanza Residiera en el corazón De algunos Ya hubieran dejado Sus pecados Si esta esperanza Residiera en algunos De ustedes Ya hubieran hecho Algo por sus hijos Si esta esperanza Residiera en algunos De ustedes Ya hubieran hecho Algo por los que Les rodean en su familia Pero es obvio Si no hace nada Por ustedes ¿Qué van a hacer Por los demás? Entonces concluimos Uno más uno Dos Brinca la tablita Que yo ya la brinqué ¿Sí? Cuatro por cuatro Dieciséis Bueno, entonces ¿Qué vemos aquí? Bueno, si no está Haciendo nada No tiene la esperanza viva Eso es lo que tenemos Nosotros aquí ¿Cuántos dicen amén amados? Pero quien tiene La esperanza viva Está haciendo algo Me da mucho gusto Que ustedes Habló de ustedes Que voluntariamente Vienen a estas reuniones Ya empezaste a hacer algo Gloria a Dios Hoy hubo partido de fútbol Ok, que bueno Que venciste tal tentación Ya viniste A oír la palabra de Dios Ahora deja Que ese aguijón Que ha entrado A tu corazón Siga penetrando Y ahora Ya vine Ya escuché Ahora voy a hacer Lo que me instruyeron Esa es una esperanza viva Hermanos Va empezando a moverse Se empieza a oír El ruido que rechina Por falta de aceite Y es molesto A los oídos De los pecadores Y del diablo Pero tú ya estás Haciendo tu parte Amén Eso es tener Una esperanza viva Hermanos ¿Qué más podemos decir? Si tenemos Una esperanza viva A ver A ver Escucha Escucha Dijeron que En el partido De fútbol De México Contra Contra Este equipo Que jugó Últimamente Que el estadio Estaba lleno De camisas verdes Francia Y había muy pocos Franceses Eso fue lo que dijeron Si nosotros Hubiéramos interceptado Esos mexicanos Cuando iban Atravesando la aduana Ey Ustedes ¿Dónde van? Queridos ¿A dónde van? ¿Por qué no invitan? Nos hubieran mostrado La verde Vamos al mundial No vas Quédate ahí Tonto Y se hubieran ido ¿Por qué? Porque ellos Había un sentido En sus palabras Si ellos dicen Que van al mundial Si ellos llevan La verde Entonces van al mundial Y se vio teñido El estadio De camisas verdes Y México México Y todos estaban Coreando a México Y al final Se hizo una grande Pachanga del infierno Afuera Hay personas Que dicen Que van al cielo Pero en lugar De vivir Como si fueran Al cielo Viven Como si fueran Al infierno Y eso No es Concuente Si estos Iban de verde Iban al mundial Aquí en la ciudad De México Vimos unos Que iban de verde Y estaban En el zócalo Y otros tantos miles Estaban en el ángel De la independencia Y tú veías Los carros Algunos en los quemacocos Iban muchachas Con la bandera Otros iban agitando La jarra de cerveza Todos iban En parvada De alguna manera De manera desproporcionada Iban al zócalo O iban al ángel De la independencia A celebrar Bueno ya entendemos Ellos van a celebrar Le van a México Y traen la verde Hermanos Si nosotros Vamos al cielo No deberíamos De traer La camisa celestial No deberíamos De traer Las sandalias Que van hacia el cielo No deberíamos De vivir Como si fuéramos Al cielo Y no como si Fuéramos al infierno Si me explico hermanos La esperanza Viva Te lleva A actuar Y esto no tiene que ver Con edad Bueno es que yo Todavía estoy chavo Pues ya cuando esté Como el señor Que está aquí a tres Hileras Pues yo creo que Entonces si ya Ya ahorita Le echo ganas No, 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 no La esperanza viva Mueve a los jóvenes Mueve a los ancianos Mueve a los sanos Mueve a los enfermos Mueve a los ricos Mueve a los pobres Mueve a los intelectuales Mueve a los neófitos Mueve a todo ser humano Al cual Jesucristo ha sembrado La semilla de esperanza viva ¿Cuántos dicen amén amados? La esperanza viva Purifica a la persona La esperanza viva La motiva a la diligencia La esperanza viva La motiva a la responsabilidad La esperanza viva La motiva al compromiso Así es como actúa La esperanza viva El día hermano Que dejes de ver Que estás motivado Preocúpate Porque la esperanza Se está empañando El día que dejes He escuchado a algunas personas Nosotros vamos a celebrar Unos bautizos Este 26 Todos ustedes están invitados Como se nos hemos dicho Pero hemos escuchado Algunos que No te vas a bautizar Es que Es que el bautizo Implica un compromiso Más serio Dice el incauto O el necio Más bien Ah caray Que no ya estabas Comprometido Uno se rascan Ah caray Que no estabas Comprometido Pues no sé entonces A qué se refiere Entonces Creo que desde que Venimos a Cristo Entendemos una cosa Vamos a entrar En compromiso Amén Ay amados Ojalá y no se espanten Y se vayan Pero si se van Qué bueno Aunque se queden Tres comprometidos Con eso es suficiente Gloria a Dios Porque venir a Cristo Implica compromiso Y la esperanza viva Trae compromiso Consigo mismo Qué tonto se ve Ese pensamiento Me gustas Te gusto Pero sabes qué Nos unimos nada más Y si no funcionamos Cada quien a volar Qué tipo de matrimonio Es ese Ya De ende Cuando ves un sujeto así Ya dices No este perverso Solamente viene por la muchacha Es todo Y una vez que consiga Lo que la muchacha le va a dar Se va a alargar Andar divulgando Lo que hizo con la muchacha Es seguro hermano Qué perverso Se ve ese pensamiento Y ojalá tuvieras Consideración en esta mañana Querido varón Si usted se casó Por bienes separados No es que Te amo mucho mi amor Yo te quiero mucho Princesa Y hasta le hacía sus poemas Pero eso sí Al casarnos Vienes separados mi amor Vienes separados Es lo que más conviene Es lo que conviene Para los dos Perverso y negro Está su corazón Porque ya no son más dos Sino uno Y si hay amor En la enfermedad O en la abundancia En la piedra de cama En la piedra de box spring Ahí nos acostamos los dos Amén Pero la esperanza viva Mueve a las personas A actuar Pero las personas No quieren actuar No actúan las personas Cuando hay seriedad Me gusta la muchacha Yo voy y hablo con sus papás Si Y obviamente Ya hablé con mi papá Primero Hoy hablo Dios me la da Lo primero que le voy a proponer Es Cásate conmigo Cierto o no Un compromiso o no Pero hermano Yo escuché otra vez Una mujer que ya la traían Como siete años El hombre le daba vueltas Uy ya siete años Imagínate Habían empezado Adolescentes Ya casi eran Veteranos Y de repente por ahí Le decía Cuando nos casamos mi amor Después mi hija Después tranquila Tú tranquila Después nos casamos Así se la trajo Año tras año Ay cuando me cayó Despedacé al hombre Si le dije no Mi hija Sabes que ese hombre Es un perverso Que nada más quiere jugar contigo Ni se quiere casar Te está dando Razones muy tontas Razones Ahí ves un cobarde Que no quiere hacerse responsable Yo te aconsejo Que mejor abortes la misión Dios tendrá algo mejor para ti Échale ganas Porque estábamos viendo Un sujeto que no se quería Responsabilizar No hermanos Cuando alguien se va a casar Con Cristo Viene Con una esperanza viva Y viene comprometido ¿Cuántos dicen amén? Yo le entro a lo que venga Y si el gordo se enoja Que se enoje Ya total Siempre ha estado enojado Está amargado Siempre se ha enojado Pues que se enoje una vez más Si la fiera se enoja Pues que se enoje Total siempre Me recibe con el rodillo En la mano Pues que ahora Los rodillazos que me dé Pues que sean con provecho Para la gloria de Cristo ¿Cuántos dicen amén amados? Porque la esperanza es viva La esperanza te mueve a actuar Compromiso Diligencia Responsabilidad Decir ya Decir sí Amén Esa es la razón De la esperanza viva Y esto lo pone El Padre En el corazón de sus hijos Gloria a Dios Hermanos Esa esperanza es viva Esa esperanza es viva también Porque es imperecible Esta no No perece hermanos Es para siempre Para siempre la vamos a tener Hubo un sacerdote Un obispo De Milán En Milán Y este hombre Una ocasión Vio a un hombre Que estaba Pintando Era un gran pintor Y agarró el cincel Y tenía la paleta Y empezó a dar Trazos Y el obispo Se le quedó viendo Y se acercó Sus manos atrás de su espalda Y se le quedó viendo Y este hombre Estaba pincelando Y agarrando colores Y mezclando Y cuando se dio cuenta Empezó a darse Empezó a percibirse La figura de la muerte La que estaba dibujando En un féretro Si La estaba dibujando Y entonces Cuando ya estaba a punto De darle el último De alguna manera El último cincelazo A la guadaña Ya estaba por dibujarla El ministro El obispo Le dijo No, no, no ¿Qué te parece Si en lugar de dibujar eso ¿Por qué no le pones Una llave dorada? Dibuja una llave dorada Bórrame eso Y dibújale una llave dorada Si Porque la esperanza De este que está en la tumba En este tabú No es una esperanza muerta Es una esperanza Viva Él es uno Que amó a Jesucristo Él es uno Que va al cielo Por lo tanto La muerte solo significa Una llave dorada Que clic Abre la puerta Y pasa a su casa A recibir La herencia Gloria a Dios Es imperecible No perece No se va a acabar Hermanitos Quiero que por favor Comprendamos Todo lo terrenal Tiende a acabarse ¿Cuántas veces Has pintado tu casita? ¿Cuántas veces Has repellado los muros De este De este Suelo Lleno de 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 rumbre Que hay en Chimalhuacán? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Te pintas tu pelito? ¿Cuántos de ustedes Porque no tienen Dinerito Si no se hubieran ido A hacer un botox Una cirugía? ¿Cuántos de ustedes No harían eso? ¿Cuántos de ustedes No están haciendo Arreglos a su vida? A su casa A su porvenir ¿Por qué? Porque lo terrenal Es perecible Lo terrenal Se acaba Hermanos Por favor Abrid vuestros ojos Comprended Ese dinero Esa fortuna Que de alguna manera Has amasado No te va a durar Para siempre El dinero El valor cambia La salud Se atrofia Hermano Cuando a mí me dijeron A los 24 años Que a los 40 años Dice no A los 40 años Nos empezamos a preocupar A mí me daba Una risita interna Así medio cosquillosa Eso dicen Yo estoy muy bien Ahora tengo 41 Y ya me empecé a preocupar Ya me di cuenta de algo Es verdad Si es cierto Las cosas cambian Si me explico Hermanos Era yo talla 28 Soy talla 34 Fíjate nada más Cuantas tallas brinqué Si es cierto Se acaba Lo terrenal Medita y vea Tu esposa Estaba muy guapa Estaba muy hermosa Sus ojos te conquistaban Todo Ya no es la misma Y viceversa Mujeres Vean a sus esposos Ya no son los mismos Para que no se sientan Galanes los esposos Ya no son los mismos Las patas de gallo Por aquí Unas ojeras por acá Ya se está encorvando Se está quedando pelón Ya ya como que cojea Ya no se Ya ya tantito se tuerce Tarda un año Para componerse Ya ya Se cansa Ya se fatiga Cierto No hermanos Lo terrenal Perece Pero esta esperanza Es imperecible Esta no se acaba Esta no se oxida Esta no se corrompe Esta no hay que Repellarla Esta no hay que arreglarla Esta no hay que mandar A traer un pintor Para que la decore No hay que hacer esto Esta es para siempre hermanos Para siempre Esta es la que Jesucristo nos quiere dar Hermanos No estoy dispuesto Ni quiero satanizar Al fútbol Pero tampoco Estoy diciendo Que es bueno Ocuparse en el fútbol Si no quiero caer Ni en un extremo Ni en otro Uno dice Es satánico Es del diablo Bueno Yo me doy cuenta Que el cuerpo Necesita hacer ejercicio Porque si no hace ejercicio Se pega Y por cierto Ustedes de la tercera edad Una de las cosas Que les han mandado Camine por favor Media hora Corra media hora Si todavía puede correr Eso es lo que les mandan Hacer ejercicio o no Pero algunos Se van a condenar Por idólatras Porque darían su vida Por el fútbol Y no por Cristo Y ahí está el pecado Si entendemos Y comento estas cosas ¿Por qué? Porque es importante Comprender Lo que Dios nos da No perece Cuando tú tienes La brújula bien puesta Hermano Nada de lo que hagas Aquí abajo Te turba Todo está después De Jesucristo Ni un partidito Mísero de fútbol Está antes de Jesucristo Ni una muchachita Ni un muchachito Ni una fortuna Mala vida Está antes que Jesucristo Oye el testimonio De un asesino Le daban 15 mil dólares Por matar A una persona 15 mil dólares Él mató cientos Está podrido en dinero El hombre Se retiró Vive al norte Del país Podrido Pero No va a dudar Para siempre Lo que tiene Por cierto Ya empezó a tener Problemas de conciencia Y no duerme Y está pensativo Porque siente Que todos los que mató Los siguen Y es verdad Su mano Está sangrada Y manchada De la sangre De los que le siguen Hermanos Lo que Dios nos da Es imperecible No lo cambies Por favor Por cualquier Tortilla dura No lo cambies Por un ratito De sexo No lo cambies Por eso No lo cambies Por tu vanidad No lo cambies Por tu idolatría No lo cambies Por tu flojera No Eso lo debes De pulir Y cuidar En tus tesoros Más hermosos Amén Queridos Un salvador Resucitado Él nos ha hecho Renacer Para una esperanza Viva Por medio De la resurrección De Jesucristo De los muertos Y esta parte Es muy hermosa Hermanos Jesucristo Resucitó Jesús no está En la tumba Las escrituras Nos empiezan A narrar Paso por paso Escena por escena Detalle tras detalle Los romanos Los vieron Ellos sus piernas Chocaron unas con otras Y empezaron a desvanecerse Se pusieron pálidos Como cera Y enmudecieron Les cosieron los labios De impacto La Magdalena No vio Fue y comunicó A Pedro A Juan Y a los demás El resucitado Está allí El Mesías Los hermanos Que estaban rumbo A Emmaus Esos lo vieron También No ardía Nuestro corazón Cuando él caminaba Con nosotros Dijeron ellos Los otros Dicen que se les apareció A otros hermanos Por si fuera poco Las escrituras Nos dicen que Algunos resucitaron También andaban por allí Sucedieron cosas hermosas Toda Galilea Lo supo Toda Jerusalén Lo supo El Galileo Había resucitado La muerte Tuvo que Crispar sus dientes Chimuelos Igual que los míos Y enseñarlos En señal de lágrimas Y decir Se me fue el resucitado Porque Una había una razón Todos fuimos Testigos De que el resucitado Se levantó de nuevo Esa palabra es Ponerse de pie de nuevo Gloria a Dios Y esta va Aun nada A la esperanza viva Que nosotros tenemos Esta no va Fuera de la mano De Cristo Esta va De su mano De Cristo Todos Todos Recaban Esa información El resucitado Se levantó De nuevo Gloria a Dios Amados Tenemos que entender Que tenemos Un mediador Y esto es algo Precioso Porque cuando Tú sabes Que el resucitado Cristo Jesús Se levantó De entre los muertos Y que no está En una tumba Sino que está Sentado A la diestra Del poder De Dios Y que no solo Está sentado A la diestra Del poder De Dios Hermano Él intercede Por ti Él está intercediendo Por ti Él está pidiendo Por ti Él clama Por ti Está sobre sus rodillas Y está llorando Y pide por Jacobo Pide por Esteban Pide por Pablo Pide por Carmela Y está suplicando Por ellos Cuando nosotros Entendemos Estas cosas ¿Sabes que sucede? Hermano No podemos regresar ¿Por qué? Porque tenemos La evidencia Número uno Tenemos la evidencia Dos Tenemos un mediador Intermedio Entre nosotros Y la divina justicia Jesucristo está Está el Padre En su trono Jesucristo está A su diestra Cuando llegue Cualquiera de los Santos muertos Delante de Él Por su misma naturaleza Sabe que Pecó y quiso Muchas cosas Pero como se arrepintió Creyó Y caminó En una esperanza Viva día tras día El Padre Ve a Jesucristo En lugar de ver a este Es de los tuyos Es mío Padre Ella es mi hija Es mío Bienvenida Hija mía Gloria a Dios Lo que le toque a Él Nos toca a nosotros Lo que le den a Él Nos dan a nosotros Si pones atención Si me explico Entiéndelo No te puedes Desasociar de Jesucristo A mí me llegó a tocar Estar en un salón Donde el hijo De la maestra Que nos daba la clase Iba ahí en ese salón Las niñas se desvivían Por el hijo De la maestra Las niñas Te presto mi color Aquel tenía como Cuarenta colores Y aquella quería llegar Te presto mi color No quieres mi color Aquí hay sacapuntas No quieres goma Ah yo te ayudo Y todos se desvivían Por él Obviamente Nosotros Nos llenamos De amargura Y de rencor Porque no se desvivían Por nosotros Pero había una gran diferencia No éramos los hijos De la maestra Cambiémosle Maestro No éramos los hijos Del maestro Por ser Hijo del maestro Los demás Se desvivían Por él Por ser hijo De Jesucristo Arriba te van a dar Lo que le toca Si me explicó hermanos Se escucha Si él iba Y llegaba tarde El maestro Que crees que hacía La conserje Si te tocó ver No, no se puede Ya no pasa Ya no pasa Y algunas hasta Te cerraban la puerta Llegaba el maestro Maestra Que dice Carmelita Así se llamaba La conserje De donde yo iba Carmelita Ah hola profesor Pásele Y ahí iba el niño Que también había retrasado Y había llegado retrasado Se pasaba Y la Carmelita Nunca decía nada Pero no fuera Pedrito, Toñito, Carmelo Porque a ellos Les cerraba la puerta En las narices No eran hijos del maestro Por ser hijo del maestro Le tocaba Lo que al maestro Le tocaba ¿Cuántos están de acuerdo Amados? ¿Cuántos vivieron así? Es lo mismo Por ser hijos de Jesucristo Cuando entremos con él Nos van a dar Lo que le den a él Gloria a Dios Esta es la victoria Esta es la fuerza Este es hermanos El emblema de victoria Que Jesucristo Ganó por nosotros La victoria Gloria a Dios Lo que le den a él Me dan a mí ¿No es cierto que Jesucristo Dijo ahí en el libro De Juan 14, 19 Por favor Vamos a verlo Por eso es bueno Estudiar la escritura Hermanos Aquí hay muchísimas Bendiciones Papel abundante Para taparle la boca Al diablo Dice Juan 14, 19 Dice así Todavía un poco Y el mundo no me verá Mas vosotros me veréis Todos juntos Porque yo vivo Vosotros también viviréis Gloria a Dios Aleluya Esta es la victoria Del Padre Levantó a Cristo También te va a levantar A ti Vive Cristo También tú vas a vivir No es cierto que dice Reinaremos con él Así lo dice La escritura Entonces entiende Lo precioso Y lo terrible Que es para ti Por un lado precioso Para los que lo han Abrazado Y terrible para los que No lo han abrazado ¿Por qué? Hermanos Yo los he visto Yo los he visto Prender cientos de veladoras Cuando un difunto Está en el ataúd Yo los he visto Traer a muchas mujeres Hablar muchas cosas Que si les preguntas ¿Qué significa el Padre Nuestro? Lo más básico No lo entienden Yo he visto personas Traer personas aquí Para tratar de darles Una bendición después de muertos Y con lágrimas en el corazón Puedo decirles Tristemente Fue muy tarde Ya no se puede hacer nada Pero este Este dice Que si él vive Tú que eres su hijo También vivirás Así lo dice Este dice Para que donde yo esté También ustedes estén No lo dice así Y ten por seguro Que él no está en el infierno Como dicen los satánicos Los satanistas dicen Que Jesucristo Está atado con cadenas Que el día que murió en la cruz El diablo lo ganó Y está atado con cadenas Y hay un demonio Dándole latigazos Y que el diablo Es el que está sentado En el trono Eso es lo que dicen ellos Pero la divina respuesta Dice que él está sentado A la diesta del Padre Gobernando en gloria Y en poder Eso es lo que dice Y él dijo Donde yo esté Vosotros también estaréis Así lo dijo Si lo dice el lechero Si lo dice el cantinero Si lo digo yo mismo No me creas Pero si lo dice Jesucristo Da por hecho que así es Estos que mueren en Cristo Están en Cristo Lo que le pase a él Nos pasa a nosotros Voy pues a preparar Un lugar para vosotros Para que donde yo esté Vosotros también estéis Y si me fuere Y os prepararé el lugar Vendré otra vez Y os tomaré que A mí mismo Así lo dice ¿Qué vemos? Él es nuestro representante Hermanos Y si Adán antes Era nuestro representante Y todos muertos Ahora Cristo Es nuestro representante Y lo que le pase a él Nos pasa a nosotros Los creyentes Tienes que creer En Jesucristo Tienes que poner Tu confianza en Jesucristo No te estoy invitando A que pongas tu confianza En este grupo Este grupo se puede desvanecer Este grupo se puede torcer No Te estoy invitando A que pongas tu confianza En Jesucristo En él En el Dios verdadero Quiero Que entendamos Estamos a punto de terminar Estas personas Que están en Cristo Tienen características Muy propias Dice la escritura Que Jesucristo murió Y fue sepultado Los que están en Jesucristo A través del bautismo Son sepultados En Cristo Jesús Han muerto con él Y cuando salen De las aguas Salen Testificando Que ellos Juntamente con Cristo Bajaron A la tumba Testificando De su maestro Él descendió A la muerte Murió Yo voy con él También Me bautizo Para gloria Y alabanza De su nombre Y ya no vivo yo Sino ahora vive él Los que son de Cristo Tienen esta visión Y esta convicción Ellos viven en Cristo En sus vidas En las que él les marca La vida de Cristo Está en ellos Ellos reinan con Cristo En su gloria Y si en Adán Todos mueren Así en Cristo Todos serán Vivificados Él vive eternamente Todos viviremos Los que creemos En Cristo Jesús Eternamente Así es que la resurrección De Cristo Virtualmente Es mi resurrección Él resucitó Él me resucitó A mí también A Dios le ha placido Por su gran herencia Preparar Preparar Si Una herencia Para sus escogidos Escucha Él los ha hecho hijos Y si hijos También herederos ¿A poco no es así En la vida natural? ¿No es cierto Que los padres Son los que atesoran Para los hijos? ¿No es cierto Que los padres Son los que están Juntando para los hijos? Ellos son los que Buscan una herencia Para ellos Algunos no tienen dinero Y dicen Hijo Te dejo un oficio Aprende Otros no tienen A lo mejor Como darles un oficio Pero ellos dicen Hijo Lo más que te puedo dejar Es un estudio Esto es mi herencia Para ti Otros tienen oficio Tienen herencia Y aparte de eso Les dejan La casa grande La casa chica Y toda la bodega Gloria a Dios Es parte de lo que De alguna manera Pero el padre Siempre atesora Para los hijos ¿Cierto o no? Nunca son los hijos Los que atesoran Para los padres El padre Lo hizo igual Los llamó Los hizo sus hijos Tengo una herencia Para ustedes Y como tienen Un vestido celestial Justo es que reciban Una herencia celestial Porque no tienen Una herencia carnal No tienen un vestido Terrenal Entonces La herencia es Celestial Para su bien Para su beneficio Él les ha dado A ellos una nueva vida Entonces debe de haber Una posesión De esa herencia Un lugar apropiado Para esa nueva vida Si es una nueva vida No conviene que se quede Aquí en este lugar De corrupción Tiene que haber un lugar Apropiado Para esa nueva vida ¿Qué más? Una naturaleza celestial Requiere una herencia celestial ¿Cierto o no? Naturaleza terrenal Requiere una herencia terrenal Lo vemos ahí En el libro de Génesis Este hombre llamado Isaac Era un hombre Que había sido llamado Por Dios Y tenía una herencia arriba Vivió como extranjero Y peregrino Pero Ismael Era un hombre carnal Y terrenal Su herencia la tuvo aquí Dios le dio su monte Y le dio doce Doce hijos De sus lomos salieron Y ahí estuvo su herencia Era terrenal Aquí estaba su herencia Los celestiales Van para arriba hermanos El rico y Lázaro El rico tenía su herencia Aquí abajo Lázaro la tenía ahí arriba Y muchos ejemplos Así como esos Así es que tenemos Esta herencia Que el padre ha preparado Para nosotros Y tiene características Número uno Es incorruptible ¿Si? No se echa a perder No se corrompe No se puede profanar Hay muchas herencias Que se han adquirido A través de la prostitución A través de la corrupción A través de De muchos actos Indecorosos Está manchada esa herencia Y sobre esa herencia Ya no se tarda La maldición de Dios Porque dice que Él visitará Las generaciones Hasta la tercera Y cuarta generación De los que le aborrecen Pero la herencia De Jesucristo no La herencia Que el padre Ganó para sus hijos En Jesucristo Es una herencia La cual Jesucristo Ganó por su obediencia Ganó por sus sufrimientos Ganó por su perfección Y es una herencia Que no se puede corromper Hermanos Es para nosotros Vida eterna Para siempre Esta herencia Es inviolable Terminamos con esto Segunda de Pedro 3.5.7 Por favor Estos ignoran voluntariamente Que en el tiempo antiguo Fueron hechos Por la palabra de Dios Los cielos Y también la tierra Que provienen del agua Y por el agua subsiste 6. Por lo cual el mundo De entonces Pereció anegado en agua 7. Pero los cielos Y la tierra Que existen ahora Todos juntos por favor Están reservados Por la misma Palabra Hermanos Las palabras que Dios Ha hablado Ellas tienen el peso Suficiente Y a Jesucristo No lo podían matar Antes de que se cumpliese Lo que el Padre Había dicho de él Él guarda A los suyos Por su Palabra Los dos testigos En el tiempo de la bestia Van a andar haciendo Cosas tremendas Y la bestia Con todo su poder Con todo su armamento No va a poder tocarlos Pero cuando el Señor Marque ese día Los toca Pero después de ciertos días El Señor los levanta Delante de sus ojos Y se los lleva Quiero que comprendamos Lo siguiente Esta herencia es Inviolable Nadie puede Usurparla Nadie puede Quitarla Nadie puede Arrancarla Es una herencia Que el Padre Guarda Y Aunque el diablo Quiera arrebatarla El Padre La tiene en su mano Amén Es importante Que comprendamos Estas cosas La herencia Es para los hijos La herencia Es para los que Aman a Jesús Esta herencia Guarda Al creyente Por el poder De Dios Por el poder De su palabra Pero es importante Que comprendamos El poder De Dios No produce En nosotros Pereza Produce Fe El Señor Nos ha dicho Que estemos Atentos Que velemos Y lo tenemos Que hacer Pero debemos De hacer Las dos cosas Velamos Pero Por otro lado Tenemos que entender Que necesitamos Que el vele Por nosotros El mandamiento Es Velad Y orad Velad Y orad La herencia Esta allí Pero tenemos Que tomar parte En el movimiento Que hay A que me refiero Si tu velas Pero también Oras Si Dios Te guarda Pero tu te guardas Si me explico Eso es lo que Tenemos que hacer La fe Es los pilares Que sostienen Al muro De la protección De la ciudad De Dios Por medio De la fe Nosotros Necesitamos Estar En vela Con Dios Caminando Con el Obedeciéndole Queridos Dios Dios tiene Todas estas Bendiciones Preciosas Y por eso Pedro Fue inspirado Por el Espíritu Para decir Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Y empieza Y empieza A describir Cada una De las cosas Que el Padre Dio A los hijos Gratuitamente Gratuitamente El último versículo Génesis 26 Por favor La salvación Es del Señor Dice así Y le dijo Dios en sueños Yo también sé Que con integridad De tu corazón Has hecho esto Y yo también Te detuve De pecar Contra mí Y así No te permití Que la tocases ¿Qué vemos aquí? Vemos la mano Sobrenatural De Dios Tienes que velar Hermano Quieres lo de Dios Tienes que responsabilizarte Pero tú necesitas La ayuda divina Aquí tenemos Un hombre Que iba a tomar Una mujer Que era casada Porque la mujer Y el marido Le habían dicho Que eran hermanos Y entonces A él le gustó Y entonces La iba a tomar Para su esposa Y viene Dios De noche Y le dice Sabes que eres Hombre muerto Tú y toda tu casa Porque la mujer Que tienes Es casada Y con marido Así se lo dijo Fíjate nada más La mujer Que tienes Es casada Y con marido Y si no la devuelves Tú y todos los tuyos Perecerán Señor Jehová Tú sabes muy bien Que con sencillez De corazón Con inocencia Yo no sabía Ella dijo Que era soltera Yo no sabía Y entonces Y entonces viene La preciosa Respuesta Y le dijo Dios en sueños Yo también sé Que con integridad De tu corazón Has hecho esto Y yo También Que dice Te detuve De pecar Contra mí Y así no te permití Que la tocases Esa herencia Está allí Y es inviolable Hermanos Dios vela Por ella Pero hay una doble Acción aquí Él vela Por ella Pero tú Obedeces Tú haces Lo que Él te dice Amén A ustedes Y a mí Nos han marcado Cosas muy preciosas El Señor Haz lo que Él te dice No te tardes Es una herencia Hermosa Bendecimos al Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Porque por su Grande misericordia Nos ha hecho Renacer Para una esperanza Viva Por medio De la resurrección De Jesucristo De los muertos Pero Él Vela Por ella Y tú y yo Obedecemos Amén Terminamos Ponemos de pie Por favor Gloria a Dios Amados Todos los dispersados En Bitinia En El Ponto En Asia Capadocia Todos y cada uno De ellos Se sentían tristes Estaban lejos De su ciudad Estaban lejos De su país Estaban lejos De sus costumbres Estaban lejos De su comida Estaban lejos De su cultura Era obvio Que se sentían Perseguidos Ajenos Extraños Y Pedro Daba una Una palabra De consolación Hermanos Todos aquellos Que hemos sido Llamados Por la gracia De Jesucristo Estamos lejos Del hogar El cielo Es nuestro hogar Y el Señor Y el Señor Hoy te da Una palabra De consuelo Para que tú Te fortalezcas Y vayas Hacia adelante Para que Puedas darle Toda la gloria A Él Y prosigas En lo que Él te ha marcado Amén Entendiendo una cosa No tienes No tienes las cosas Que tienes de ti Las tenemos De Él De nosotros mismos No tenemos nada De Él Las hemos recibido Seamos fieles Hermanos Busquémosle Cerremos nuestros ojos Por favor Si podemos Entonar un canto Hermano Yo quiero invitarles A que bendigamos A Dios El día de hoy Que podamos Darle gracias Al Señor Por todo lo que Ha hecho por nosotros Especialmente Ustedes hermanos Que han probado De sus misericordias Ustedes que saben Que esta herencia Es suya Ustedes que saben Que su espíritu Vive en ustedes Ustedes que saben Que han sido rociados Con la sangre De Jesucristo Ustedes que saben Que son peregrinos Y extranjeros Ustedes que saben Que su herencia Está allá arriba Que bendigan Al Santo Y a ti Que Que no has tomado Compromiso Quiero decirte El Señor Te ama Y te ve Con misericordia No Menosprecies Su amor Dile que si Al cordero Abre tus ojos Y ve Que esta grande herencia Ha sido puesta Delante de ti Como un cordel Con joyas Amarradas en él Te alabamos Señor Te bendecimos Por todas las cosas Que nos has dado Aleluya 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 Así es Así es No mirarte Amén Amarte Solo a ti Señor Dijámoslo todos Amados Amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar Señor. Amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar Señor. Vale la pena amados, vale la pena, seguir sin desmayar, no podemos desmayar, hay una fe viva, una esperanza viva. Amarte solo a ti Señor, 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 y no mirar atrás, seguir tu caminar Señor, Amarte solo a ti Señor, seguir sin desmayar Señor, y no mirar atrás. Amén. 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 Él nos hace renacer, nos pide que demos fruto, pero obviamente Él nos hace renacer para que lo podamos dar. Él no nos deja huérfanos, Él viene a nosotros. Amados, sigamos, amados, sigamos a Jesús, amén. 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 Que cuando tú la poseas, comprenderás perfectamente, lo grande que es, y al comparar lo que hayas cortado en esta vida, a lo que hayas renunciado, te darás cuenta que no cortaste con nada, Sencillamente nunca se podrá comparar Lo de abajo con lo de arriba Este es el Padre hermoso Recuerda La misericordia Es particular de Él Es su característica particular Nunca digas en tu corazón Que Él no se preocupa de ti Que Él no está atento por ti Antes bien Hoy delante de tus ojos Y a través de tus oídos Te ha hecho entender Que esto es lo que tiene reservado para ti Que no te lo mereces Ni yo me lo merezco Pero Él Por su pura naturaleza que es amor No lo da No lo menospreciemos No lo desechemos Sigamos al Cordero de Dios Por donde quiera que va Hoy comprometámonos Hoy comprometámonos Hoy digámosle eso Díselo Amarte solo a ti Díselo Con todo tu corazón Amarte solo a ti Señor Seguir sin desmayar Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Puser agua ante tu altar Señor y no mirar atrás Amén Gracias te damos Señor porque como extranjeros nos consuelas como peregrinos, como pasajeros Tú nos recuerdas Señor las dulces palabras del Evangelio sabiendo que no nos perdemos nada hermoso aquí abajo sino que antes bien todo lo que dejamos lo dejamos por ganar aquello a través de la muerte de Jesucristo te alabamos y te bendecimos te damos gracias por cada uno de los que están aquí presentes Señor por los que vienen por primera vez, por los que han seguido viniendo de continuo gracias sabemos que has comenzado a hacer una obra hermosa en ellos Padre termina la Señor para gloria y alabanza de tu nombre queremos estar contigo en ese lugar donde la herencia nos será otorgada en el nombre de Jesús Amén gracias Padre Amén Gracias Amén.